Le mandamos un plis a la abuela. Todo esto es ficción. Migue no tiene abuela, es hijo único. Murió de sobredosis. Ok, che, bueno, yo por mí me quiero... a mí primero, los silencios que se generan acá, los re disfruto. Son silencios que están... Según la radio no está... no es como normal, pero el... ay... Y por ahí romper el silencio con... viste como hay... ¿Con qué lo rompes el silencio? Sí, hay frases que son para los silencios. Vamos a ver quién rompe mejor el silencio. Vamos a ver quién lo rompe mejor. El que sienta que tiene que romper el silencio, lo rompe. En fin... ¡Extra! Esa funciona así. Bien rota, sí. La parte es... Gané la ruleta. En fin. Llegaron ocho lucas de luz. En fin. Vos ya quedás afuera, ya lo hiciste bien. Vamos a ver quién rompe el silencio. Dale, pero ¿quién pide? ¿Quién pide turno? No, el que quiere, rompe y vemos como rompe. Y si nos pisamos, perdemos, nos perdemos. Si te pisas, perdés. Y si no está bueno el roto, la rotura del silencio también. Vamos. La concha la pija. Bien roto el silencio. Sí, tengo una divina. A ver, vamos. Silencio. De agua de que morí. Bien. Tipo solo a la noche, viste. Nosotros somos los más tímidos, no nos animamos a romper el silencio. A ver, va. Ay, Dios querida. ¿Esa fue tu pieza? Esa fue mi pieza magistral. Muy bien, muy bien. Yo creo que lo viste como ese, es como el high shoot de los rompedores del silencio.